Canal 6 TV Después de haberse exhibido las creaciones pictóricas de Ángel Martínez Martínez y de su hijo Ángel Mariano Martínez Rodríguez durante un mes y medio en la Galería Municipal de Arte Cali Toltecayotl, este día se llevó a cabo la clausura. Obras de los pintores realizadas con acuarela, óleo y carboncillo fueron observadas por cientos de personas que acudieron a apreciarlas y en algunos casos comprar algún cuadro. Bueno, tuvimos aproximadamente más o menos 1.200 asistencias en estos mes y medio y la obra consta de 54 cuadros y los autores son Ángel Martínez Martínez y Ángel Mariano Rodríguez, ellos son padre e hijo. Con regularidad se realizan este tipo de exposiciones en la Galería de Ixtapaluca, la Casa del Arte y es por ello que ya se tiene contemplada la siguiente y que al igual que las anteriores, el público en general podrá disfrutarla de forma gratuita. Ya tenemos preparada para montar otra exposición pictórica de una pareja de esposos que se dedican a la pintura. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo. Ciencias de la 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 C